Ok, hola a todos, soy Jong-ho. Hace tanto tiempo que estuvimos en el colegio juntos. Ya son 14 años que salí de Chile. Yo creo que no nos pudimos comunicar, porque yo me estaba comunicando con mis padres y con otros amigos coreanos en Santiago, pero con ustedes no me puede comunicar porque no teníamos mucha comunicación por email y cuando salí de Chile y fui a Estados Unidos no teníamos la información de contact para contactarnos, yo creo. Creo que Marcelo tenía una email de Yahoo, pero no sé por qué no nos comunicamos tanto. Yo estaba medio ocupado estudiando y todo eso. Entonces hace como 3 años o 4 años o 6 años, por ahí en el 2010 creo, me encontré con alguien del colegio, Sergio quizás, no me acuerdo quién era, pero con alguien. Y después todos los demás amigos nos reunimos por Facebook. Porque yo aparecí en la sugerencia de amigos en Facebook cuando me hice amigo con otra persona. Y todos querían saber, ay, Jong-ho, tanto tiempo, cómo estás, qué hubo y todo eso. Y yo dije, ah, bueno, mucho pasó en 14 años. Y no sé cómo lo voy a explicar todo eso. Bueno, yo ahora estoy trabajando en ONG aquí en Los Ángeles. Ya llevo aquí en esta organización 8 años. Y bueno, nada más quería contar a ustedes cómo ha estado y todo eso. Yo he visto un poquito de cómo están todos en Chile por Facebook. Ve que todos ya son adultos, están casados, están trabajando y todo eso. Y algunos están estudiando. Ya, es bueno recordarse uno de todo lo que pasó en el colegio. No te acuerdas. Yo todavía tengo una foto donde salíamos del colegio, de donde vendían los chicles o algo así, vendían galletas. Y uno se tomaba a la izquierda por un pasadillo y para salir a venir a Alemania. Porque mi casa estaba en Alemania con Filippi. Y los demás amigos también, algunos varios, vivían más al... ¿Qué dirección es esa? Más al oeste, ¿no? Más al oeste para el río, yo creo. Porque por ahí vivía Sergio, Marcelo... ¿De dónde vivía Tomás? Tomás vía bien lejos parece. Creo que Tomás vía bien lejos. Pero, eso. A ver. Bueno, entonces en el 2000 nos graduamos todos del colegio bautista en Temuco. Y yo entré a la UFRO. Porque yo apliqué varias universidades en Estados Unidos. Pero la universidad en Estados Unidos empieza en septiembre. Y el colegio termina en junio. Pero nosotros terminamos en diciembre, ¿no? Entonces hay nueve meses que no tengo nada que hacer. Entonces dije, ah, bueno, voy a ir a la universidad. Y apliqué... Creo que apliqué una carrera para entrar gratis a la ingeniería matemática. Entonces una vez una... Creo que mi mamá me dijo, ay, pero te tomaste el puesto de otra persona que quería estudiar en serio la carrera. Y yo digo, ah, bueno, disculpe. No había pensado en eso. Pero bueno, entré y era gratis y era súper interesante. Y creo que esa fue la única oportunidad en la que tuve un poco de exposición en la política, ¿no? En Chile. Y yo me acuerdo que estábamos haciendo paro general para que no reformen el sistema de... ¿Cómo es eso? Loans. No sé cómo es el loan. Préstamos. Préstamos para los estudiantes para que incluyan las universidades privadas en los institutos. Y yo decía, bueno, pero la gente más pobre tiene menos puntaje en la PA y ellos van a las universidades privadas. Entonces ellos necesitan más ayuda. Hay que la gente rica que va a las universidades públicas. No sé. No sé. Yo tengo el análisis de ese asunto. Entonces eso es lo que pensé. Bueno, en todo caso, por lo del paro, no pude terminar el semestre. No pude terminar más clases. Y me fui como en... ¿Cuándo me fui? ¿En agosto? Creo que me fui en agosto, en septiembre. No. En julio. Creo que en julio. Porque tenías una familia en Los Ángeles, en Cerritos. Y ahí me quedé un poquito y después me fui a la universidad. Yo quería estudiar filosofía y química. Ahora que lo pienso, todas las carreras, o sea, todos los áreas de estudio que yo conocía eran asignaturas que teníamos en el colegio. Y es verdad porque hay una variedad mucho más grande en la universidad. Y filosofía y química no era fácil. O sea, filosofía en sí era bien complicado y química necesitaba muchas horas en el laboratorio. Entonces al final hice dos clases de química, dos semestres. Y dije, ah, ya no puedo hacer esto. Y estaba teniendo puntajes bien bajos. Yo el primer semestre tuve como un D+, 1.3. El puntaje es A, B, C, D y F. Y el F es cuando uno pasa clase. Y el D, uno pasó la clase pero no cuenta para el major. Y la mayoría de la gente tenía una B, una A. En nuestro colegio era supuestamente lo más fácil. Entonces la mayoría de la gente tenía puntajes bien altos. Y yo estaba teniendo un D+, y todo eso. Y casi no logro quedarme en la universidad porque mis puntajes no mejoraron tan rápido. Pero yo creo que tenía demasiada confianza sobre mi habilidad para estudiar. Y la universidad era una cosa totalmente diferente. En Chile también era totalmente diferente. Era mucho más difícil de lo que pensé. En Estados Unidos también. Y un error que cometí en mi primer semestre era que tomé cinco clases. Eso también es un poco difícil porque una gente toma cuatro clases. Pero tomé cuatro clases y las tomé todas a la mañana. Lunes, miércoles y viernes. Entonces el lunes, miércoles y viernes tenía clases a las ocho y media, nueve cuarenta, diez cincuenta y a las doce yo creo. Y a las una terminaba mis clases y venía a comer entre las una y las una y media. A ver. Ocho y media. Sí. Ocho y media, nueve cuarenta, diez cincuenta, doce. Sí, son cuatro clases. Y una clase más que era una clase de medio crédito en el lunes en la noche. Entonces eso era demasiado porque después de tomar esas clases me di cuenta que eso no era una buena idea. Tenía que haber puesto un poco más de espacio para respirar entre las clases. Y llevar los libros para cuatro clases sin break era demasiado. Entonces tomé clases un poco más fácil porque estaba tomando clases y eran demasiado difíciles. Era más fácil. Y después de dos años también me cambié de mi major en Estados Unidos o por lo menos en la Universidad de Liberal Arts que yo estaba yendo. Entonces uno no tiene una carrera. Yo creo que solamente en... O es en Estados Unidos. Yo creo que es más o menos en Estados Unidos donde no hay un énfasis en la carrera. Sino en... Pero en algunas universidades técnicas yo creo que hay una enfatización en la carrera. Pero se enfatiza más... Enfatiza más tomar varias cinturas de educación general y enfocarse en un major. Entonces tenía filosofía como major. La química lo abandoné después de un año. Filosofía después de dos años. Dije, ah, esto no es tan entretenido y no es como lo pensé. Porque yo pensé que en filosofía hay que pensar. No, en la filosofía hay que leer y criticar lo que uno leyó. No sé, era muy difícil. Entonces... Y también pensé, esto no me va a ayudar a la carrera. O sea, va a ser un poco difícil encontrar trabajo. O sea, uno puede encontrar trabajo pero yo quería algo más sólido. Entonces me cambié a una rama en las ciencias sociales. Antropología. Ese era mucho más entretenido. Era súper interesante leer sobre las otras culturas. y las... los skills que uno adquiere a través del estudio era... era más sobre la observación y la deducción. Que la filosofía es... es casi puramente teoría y deducción. Eran diferentes. Para mí eran diferentes. Entonces me gradué en el 2005. Y antes de eso... En la universidad yo me acuerdo que siempre ha habido una énfasis... Ah no, a ver. ¿De dónde empezamos? Habían varias actividades que uno podía hacer en la universidad. Entonces yo me acuerdo que hice coro... Ah... Y natas... Hice natación o solamente fue la piscina? Creo que fui de natación. No me acuerdo. Trate de hacer natación pero era... Tomaba demasiado tiempo. y también estuve en organizaciones estudiantiles de estudiantes latinos entonces había gente latina de Estados Unidos y gente de estudiantes de Latinoamérica, estudiantes extranjeros y estábamos haciendo varias actividades para promover ¿qué están formando? promover un poco la cultura y también un poco de los derechos de los estudiantes latinos porque en Estados Unidos hay muchos problemas con el racismo y hay racismo que es muy obvio, decir, tú eres inferior y todo eso pero también hay racismo que es muy implícito y se le pone presión institucionalmente a los estudiantes de la mayoría cuando la gente individualmente en la administración no se da cuenta que ya hay una indebida presión en todo caso, había varias cosas que eran cosas injustas entonces trabajando en eso ¿qué más? ah, y me acuerdo que en el segundo año, en el primer año había un departamento en la universidad que se encargaba de que los estudiantes tuvieran experiencia profesional para cuando se gradúen y estén tratando de buscar trabajo o trabajar en algún ámbito entonces lo que ese departamento enfatizaba era que ustedes tienen que no solamente estudiar sino que también traten de acumular experiencia porque eso es lo más importante cuando uno está tratando porque a través de la experiencia uno puede saber cómo es el trabajo en este área para ver qué quiero hacer y también cuando uno decide qué quiero hacer es mejor tener más experiencia porque muchas organizaciones y compañías tienen más confianza en alguien que ya ha hecho un poco de trabajo porque esa persona ya ha tenido un poquito de experiencia entonces yo dije, ah bueno, sí como todos los demás estudiantes bueno, estoy dispuesto a hacer lo que sea ¿qué tengo que hacer? me dijeron, ah bueno, ¿qué skills tienes? me dijeron, ah bueno, yo hablo castellano eso no es tan usado me dijeron, ah qué bueno entonces debieras involucrarte con organizaciones que ayudan a la comunidad altina o comunidad inmigrante aquí en Minneapolis fui a la universidad que está en Minnesota en la ciudad de St. Paul en Minneapolis Twin Cities y yo me acuerdo que hasta como el cuarto tercer año o cuarto año yo decía, ah yo quiero ser detective porque parece interesante y a ver, voy a parar un poco esto porque voy a abrir la ventana porque hace mucho calor aquí porque, no sé, tenía una idea de esta de que ser detective sería interesante y no, y challenging a ver, ahí ok sin saber que en realidad no era tan interesante o sea, hay detective privados que lo más que hacen es investigar ¿cómo se llama? cuando los esposos no están siendo fiel al matrimonio que más y están los policías en el departamento de investigación que es un poco parecido a detective o sea, creo por lo menos lo que aparece en la serie pero la realidad es que la rutina diaria no es tan interesante y pero también más en el ámbito del law enforcement que no tenía idea que el trabajo de investigación había pasado de lo que había leído novelas del siglo XVIII no sé hoy en día al a los policías y me cambié de de ocupación pero estoy haciendo algo parecido yo creo que es el aspecto de investigación todavía lo hacemos en el trabajo aunque no es para para crímenes es para es para activismo a ver entonces yo estuve trabajando yo creo que el primer trabajo que hice fue en una clínica legal para inmigrantes y refugiados había gente que venía refugiados de lugares como Guatemala o Nicaragua donde hay una variedad de asuntos gente que tenía estaba buscando asilo político gente que eran víctimas de violencia médica y estaban buscando obtener un diferente estado inmigratorio de su esposo hay cosas así lo que yo estaba a cargo era traducir porque era una clínica legal que usaba prestado una iglesia que era St. Paul St. Paul something something cathedral no no Minneapolis Minneapolis something era una iglesia y la clínica estaba usando la iglesia para hacer la clínica que era una vez a la semana o todos los días creo que una vez a la semana la abogada principal que era de Colombia yo creo era una abogada de derechos humanos y estaba lidiando y había muchos abogados que estaban interesando en contribuir a esto que eran gente blanca y nos hablaban español algunos hablaban un poquito de español pero necesitaban ayuda con intérprete porque la mayoría los clientes hablaban español eran de Latinoamérica o de África de Asia creo que una vez había una persona que era de China pero cosas así entonces estaban intérpretes yo estaba interpretando el español creo que una vez interpreté en coreano no me acuerdo creo que una vez había una persona que era era un caso de violencia doméstica creo entonces hice eso después fui a hacer trabajar con un centro que se llama Centro de Recursos Centro de Recursos de América Resource Center de América es un centro de recursos de las Américas es un centro es un centro comunitario creo que la descripción de hay varias misiones en los 80 se habían dedicado a buscar asilo para la gente que se venía de Centro de América porque había dictadoras militares de la derecha que donde la gente estaba siendo asesinada entonces el gobierno de Estados Unidos como apoyaba al gobierno a la dictadura no querían darle asilo entonces había una red medio clandestina donde se le estaba dando ayudando a la gente y el centro de recursos de las Américas estaba involucrada y después se convirtió más en un centro porque el centro ya estaba ahí pero ya no había necesidad de buscar o no había necesidad de hacer caso de asilo a a a a una escala tan grande entonces se dedicaron a promover intercambio cultural y había muchos inmigrantes en los Twin Cities entonces se dedicaban a defender los inmigrantes también estaban participando en trabajo de reforma migratoria pero la la gente había la mayoría eran blancos era medio largo la mayoría eran blancos y había dos personas o tres personas que eran latinas y una persona de Panamá y dos personas de Centroamérica uno de México y otro de Centroamérica y estaban involucrados con varios grupos políticos latinos latinoamericanos en el área entonces me acuerdo que una vez que fuimos a una protesta era como mi creo que que era mi primera protesta después de la protesta de la UFRO a protestar la visita del presidente Fox Vicente Fox era de ese año el 2004 quien estaba visitando a Estados Unidos y pasado por Minnesota entonces fuimos a protestar la NAFTA a protestar no me acuerdo varias cosas creo que había otro grupo ahí protestando la ¿qué grupo? era el PAN el PAN ¿no? eso entonces estaba embocrado en el trabajo de reforma migratoria y me encargaron ah tú sabes de computadores ah y a través a lo largo de mi estadía mi trabajo con los grupos estudiantiles con los centros de cursos coreanos en casi todas las partes me decían ah tú sabes usar el computador y vas a hacer websites y todo eso entonces tú te encárguete de eso entonces hice un montón de websites hice un website como para tres organizaciones un website para otro compañero en la universidad quien estaba quien salió a la candidatura a la presidente del del gobierno estudiantil estudiantil y era muy buen tenía un muy buen el compadre tenía un muy buen qué es skill muy buen tenía una habilidad para ser político entonces yo me acuerdo que estaba haciendo su campaña para la presidencia del gobierno estudiantil y se dedicó a visitar todos los estudiantes en sus dormitorios en la universidad y había mil mil seiscientos estudiantes en la universidad y con sus voluntarios reclutó sus voluntarios gente que lo apoyaban y dijo ah yo no tú hazme un website y yo dije bueno hagamos una website no era muy bueno el website tenía como motivo el el terno que él se puso porque él presentó una foto para anyway yo creo que eso del computador me acuerdo que también lo hice cuando estaba en el colegio no se se acuerdan yo hice la página web de la clase donde pusimos el calendario de 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 clases ¿no? a qué hora era cada clase qué más había un volante de noticias cosas así y me acuerdo que en el en 1995 cuando yo estaba en Santiago aprendí un lenguaje que se llama Turro Pascal y mi papá me vio que yo estaba ahí metido en el Pascal programando aprendiendo y todo y dijo ah mira si te gusta programar qué tal trata de hacer este proyecto en nuestro hospital porque él estaba abriendo encargado un hospital en Temuco el hospital ¿cómo se llamaba? el hospital se llamaba el buen samaritano no me acuerdo porque el consultorio era buen samaritano cuando me conocían el hospital bueno en todo caso trataba de hacer una base de datos para los medicamentos dije bueno voy a tratar vi la página el capítulo donde había que hablar sobre la o sea base de datos y dicen hay que hacer las matrices y grabar la información al disco duro y todo eso y tratar de hacerlo pero no me salió y tampoco entendí muy bien la parte matemática detrás de las matrices y todo eso era difícil de entender para mi nivel de matemática cuando estaba en sexto básico pero en todo caso todo eso creo que me sirvió un poco o sea después en el 99 yo creo que me había dedicado a hacer página web para nuestra clase también para un grupo de hijos de misioneros en Corea y eso y lo raro es que en el 2001 en el 2002 no hice nada de trabajo con las páginas web tenía un tuve un tuve una y solamente estaba acá de estudiar era medio raro era como un hiatus no estaba haciendo página web pero en 2003 cuando me involucré con el grupo estudiante latinos con el centro de las américas me dediqué a hacer las páginas web ah cuando estaba trabajando en el ah yo estaba trabajando en el volante porque tenía facilidad con las computadoras me encargaron eh ponte a diseñar nuestro volante un volante bimensual creo sobre las noticias que están ocurriendo y estaba escribiendo artículos sobre la forma migratoria de la que no sabía mucho no sabía mucho pero yo me acuerdo que estaba yendo a las a las reuniones con las a las reuniones de las coaliciones locales donde estábamos discutiendo reforma migratoria yo me acuerdo que estábamos hablando de una campaña para poner una ordenanza en la ciudad de Saint Paul para que declaren que ellos no iban a cooperar con la con la migra con la ANS ese era como el ANS separation ordinance o algo así que era un era un movimiento que había en ese entonces en el 2003 o en el 2004 a ver entonces cuando estaba haciendo el volante hice una búsqueda en internet para ver de qué están hablando la gente sobre la reforma migratoria encontré un artículo en coreano sobre la reforma migratoria en Estados Unidos y dije ah que raro yo pensaba que los coreanos no tienen nada que ver con esto eran solamente los latinos y era un artículo en la página web Omaños que es una página web como el Huffington Post yo no sé cuál es el que levanta en español pero donde la gente que no es reportera contribuye en sus historias como como reportajes en la página web y esos se compilan y todo eso y yo estaba súper excitado porque pensé que un coreano trabajando en la reforma migratoria era súper raro entonces le mandé un email a la persona que escribió esa historia y le dije ah que bueno que estás involucrado en la reforma migratoria y yo también estoy aquí en Minnesota en la reforma migratoria que bueno ojalá que pasemos la Dream Act porque la cruzó el Dream Act y él me respondió y dijo ah que bueno mira en Chicago tú estás en Minnesota en Chicago hay una organización que se llama KRCC tú debías estar voluntario ahí hay otros coreanos que están involucrados en la reforma migratoria ese es un poco de un backstory para lo que va a pasar en dos años o tres años pero eso me pasó y yo dije ah bueno Chicago Chicago está como a mil kilómetros de donde estoy así que yo no creo que voy a ir allá para hacer lo que sea estoy en Minnesota que hay como ocho horas en auto yo no voy a ir para allá pero gracias por responder y yo estaba haciendo mis volantes y lo que observé en las coaliciones locales sobre la reforma migratoria era que las organizaciones con más influencia y con más con más poder eran los sindicatos laborales estaba el CIU el UFCW estuve un poquito involucrado ahí también y al final de mis creo que en el verano del 2004 en las vacaciones apliqué para hacer un internship en un centro laboral campesino en en Minehaha donde estaban planeando una campaña y me dijeron y necesitaba un intern para que haga research corporate research y apliqué y me aceptaron y fui allá fui tomé un greyhound para ir allá porque estaba súper lejos era como en un greyhound y tenía que ir como por dos horas en un greyhound no en un bus porque no había buses que iban para allá no en una micro fui hice la entrevista el lugar parecía es que nadie es muy frío en el verano pero hey es un trabajo por una campaña laboral tiene que ser tiene que ser bien excitante y me volví ellos me aceptaron pero no me avisaron que me quedé aceptado y ya están preguntándose ¿por qué será que él no se viene? pero nadie se comunicó conmigo entonces y yo no tenía idea entonces un amigo mío que era chino no coreano pero chino me había invitado también a viajar a Europa en 2004 yo le dije ah no yo apliqué para este internship así que yo creo que voy a ir al internship y no oí nada despasado de la fecha que me iban a avisar y creo que era como las clases terminaban como el 10 de mayo creo como el 3 de mayo el 8 de mayo terminan las clases o quizás como el 2 de mayo y ya era como el 30 de abril ya estaban haciendo las pruebas finales y era el periodo donde solamente había pruebas creo que yo les llamé o ellos me llamaron yo les pregunté bueno ¿quién ha aceptado o no? y me dijeron oh nos estaban preguntando ¿por qué no te venías? le dije ¿usted no me avisaron? algo pasó allá pero en ese momento yo ya me había acordado con mi amigo yo dije ah bueno parece que no me avisaron así que no tengo planes para este verano así que ¿por qué no voy a Europa? aunque no estoy tan interesado en viajar y ese viaje no no fue muy bueno era un un viaje típico de los asiatos donde van al lugar y toman fotos y estaba muy contento porque van a lugares famosos como a Roma Roma París Alemania y no sé me cansó mucho y todo eso era un viaje de dos semanas me acuerdo que en Alemania nos tomamos un tren tomamos un tren y el tren decía este tren puede ir por dos horas y media o algo así uno puede abordar otros trenes durante dos horas y media entonces fuimos para ir de una ciudad a otro lugar y nos volvimos y donde nos volvíamos el inspector en el tren nos revisó los tickets dijo usted no puede estar en este tren con el ticket ¿por qué? porque ese pasaje de dos horas y media es solamente para ir para una dirección pero no para ir a una dirección y volver y la multa eran como 300 euros oh my god oh my god oh my god era súper caro entonces dije oh pero no sabíamos y al final tú crees que pagaban la multa era terrible y el dinero era la mayoría de nuestro ¿cómo se llama? ¿cómo? ¿cómo se dice como? casi ya no la hermana de mi papá que se ha ido hasta Alemania como que es nurse enfermera en los años 80 bueno en todo caso entonces creo que ese momento donde no pude hacer la internship era como el momento donde tuve la oportunidad de entrar en el mundo de los sindicatos pero esa es la única oportunidad que hubiera tenido yo antes de graduarme porque me gradué el próximo año y estuve en el sindicato en el centro de recursos de las Américas pero y cuando para ah y también cuando estaba estudiando yo no estaba muy interesado en la política no me estaba repitiendo lo que escuchaba alrededor de mí la familia y de mis amigos y lo que leía por ahí pero no estaba interesado en la política probablemente porque nuestra familia era más o menos clase media estábamos bien establecidos no teníamos hambre y no teníamos familias que habían sido desaparecidos por la dictadura ¿no? pero en el primer año y entonces cuando yo entré a la universidad tampoco tenía mucha interna de la política pero en el primer año tomé una clase después de mi introducción de filosofía tomé una clase que se llama Estudios Culturales y es un estudio es una rama súper rara es como filosofía pero del siglo XXI o del siglo XX ¿con quién empezamos? creo que empezamos con Hegel pero incluso gente como Hegel o Nietzsche se consideran clásicos y los contemporáneos son los filósofos que todavía están vivos entonces gente como Walter Benjamin Slavos Zizek ¿en dónde vivió? creo que vive por ahí en Yugoslavia no sé dónde por ahí en Europa este pero es muy popular en los estudios culturales y la persona a quien Slavos Zizek se refiere mucho es Lacan un filósofo o médico filósofo en Francia y son súper peludos se se ponen a hablar de cuestiones raras para analizar la política y la cultura entonces en ese aspecto era súper interesante porque estaba analizando cosas que generalmente no se analizarían o por lo menos serían demasiado avanzados para analizar a un nivel de filosofía entonces yo lo encontré súper interesante creo que no entendí nada traté de hacer algo pero no sé si aprendí mucho pero creo que lo que me interesó allí era que habíamos aprendido un poco de Marx sí Marx y la dialéctica y todo eso yo pensé oye esto parece que es una rama importante de la filosofía la dialéctica y Marx y todo eso me gustaría aprender más entonces fui a un profesor de historia quien no conocía en ese entonces pero él estaba haciendo un seminario él quería hacer un seminario cuando lo quería hacer eso fue en el spring del 2012 no, no del 2002 en el 2003 qué clases tomé pero creo que había una actividad extracurricular donde el profesor venía a la librería y teníamos unas lecturas sobre Marx creo y leíamos un libro no me acuerdo cuál libro creo no me acuerdo pero lo encontré en ese seminario y le dije yo quiero aprender más de Marx y él dijo ah bueno te puedo hacer una clase durante la sesión de invierno que es un mes el mes de enero donde no hay clase porque es demasiado frío en Minnesota y me dediqué a leer el alienated alienated something something donde está hablando sobre la alienación del trabajador y también ah creo que leí un compendio de Marx lo primero que leí era lo de la alienación del trabajador después cuando leí el manifiesto comunista creo que lo leí por ahí el manifiesto comunista y la tesis a Feuerbach y otros otra cuestión una cuestión sobre Napoleón y todo medio difícil porque algunos eran comentarios históricos a cosas que están pasando en ese entonces de la cual yo no tenía mucho conocimiento pero 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 eso me inició en esta ruta de filosofía o estudio de la política sobre de un punto de vista de la izquierda de la que no estaba expuesto anteriormente me pareció un asunto que era importante para la comunidad y también me tocó un poco que a medida que aprendía creo que tenía más me estaba concientizando más que la clase social a la que yo pertenecía era una clase más privilegiada de la que que había en la que institucionalmente a lo largo de los siglos había había explotación de los trabajadores y todo eso y parte de sin haber aprendido suficientemente sobre la historia en Corea por ejemplo parte de la proceso de la que las iglesias en Corea habían acumulado que es wealth wealth acumulado dinero acumulado dinero era parte de este proceso de industrialización en Corea pero no sé si la iglesia que nos mandó a mi papá era como esa porque nuestra iglesia era medio chico creo que era medio chico el difícil el grande no pero hay iglesias bien grandes en Corea 10.000 personas 5.000 personas y esta iglesia está muy vinculada con la clase política conservadora en Corea entonces tenía una noción de eso entonces yo dije tengo una responsabilidad para aprender cuáles son mis beneficios sociales y estar atento a que esto no son cosas que yo o mi familia las logró individualmente sino que hay una historia entonces y eso se relaciona se vincula también con los grupos estudiantes latinos en que estaba involucrado y también tomé creo que tomé solamente una clase creo que tomé solamente una clase había un departamento que ya estaba formándose en mi tercer año en American Studies y es un estudio de los grupos étnicos en Estados Unidos grupos latinos afroamericanos asiáticos y la historia de what's struggle la historia de la historia de la lucha de los grupos oprimidos en Estados Unidos y la universidad no estaba segura si esto era bueno hacerlo pero estaba un poquito de moda y también había una demanda de los estudiantes era una cosa que habíamos demandado los estudiantes latinos los estudiantes jorahoricanos habían demandado por años entonces lo estaban implementando pero también había un poco de reservación porque generalmente American Studies siempre están acusando a la administración ustedes son racistas y hay una perpetuación del racismo en la institución bla 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 y tomé una clase en ese departamento que era el Advanced Latino Studies lo tomé en el cuarto año y era súper interesante y lo vinculé con un estudio que estaba haciendo o que empecé en el semestre del grupo de un grupo local de danza México-Azteca danza chica grupo mexicano de danza México-Azteca México-Azteca mexicano-Azteca bueno un grupo de danza azteca y y el líder del grupo o la persona que estaba acá la mayoría eran jóvenes gente gente en la universidad y en el liceo hombres y mujeres y estaba liderada por una abogada de inmigración o sea una persona cuyo trabajo era abogada de inmigración pero también hacía esto en la noche practicar la azteca y me encontré con este grupo porque yo estaba yendo hicimos una una protesta en frente de una en mi tercer año fuimos a una protesta en una panadería donde habían trabajado habían tratado a los trabajadores injustamente y estaban haciendo protesta y este grupo vino a hacer una performance para para los trabajadores entonces entonces ahí lo encontré y yo dije oh que raro de eso hay gente con plumas aquí y con todo esto que es un grupo tradicional que solamente lo he visto en el libro de historia sobre el imperio azteca están haciendo una danza aquí y también están haciendo como un medio como una ceremonia religiosa pasando esta cosa que tiene un olor y tocando la trompeta y todo eso y danzando por la campaña laboral en la panadería entonces yo quiero estudiar esto esto me parece algo muy novedoso no es tan novedoso todos los grupos mexicanos en Estados Unidos hacen eso pero la mayoría de grupos por lo menos en Minnesota que hacen esto están ideados por hombres es una cosa como medio de macho nosotros no vamos a enfrentar al capitalismo o algo así pero este grupo es un poco más especial pero en todo caso seguí este grupo durante el otoño en varios eventos y muchas entrevistas hablando de qué es lo que hacen y cómo está organizado el trabajo y cómo practican y cuál es la relación entre las familias que están involucradas y cuál es el significado simbólico era súper interesante lo escribí en español también era bien chulo pero no como todos mis papers que trabajé en la universidad no eran no estaba muy completo no sé nunca tuve creo que el don de escribir los papers en la estudiación en la universidad yo creo que en otras universidades también pero se enfatiza mucho hacer investigación independiente el estudiante mismo leer los libros ir al field hacer la investigación proponer una tesis involucrarlo con una teoría que ya existe y explicarlo y eso era muy difícil o sea yo había acostumbrado en el colegio a escribir reportes leer algo y informar o ensayos nada más pensar algo y escribir sobre eso pero en filosofía antropología en todas todas las cosas que hice eso no tenía mucho valor uno tenía que tenía que seguir un un formato eso también lo aprendí por la primera vez después de la universidad que era aprender a hacer las citaciones siguiendo un formato como el MLA MLA APA formato diferentes y hacer una investigación o sea era casi como si fuera que la investigación por sí misma no era tan importante sino el formato y la disciplina de la investigación que era muy importante eso no sé no me gustaba mucho y por eso no yo dije yo no puedo ir a graduate school no demasiado ya no puedo hacerlo no es para mí a ver ¿por qué empecé a hablar de eso? Grupo de danza azteca estudiantes ah sí entonces yo creo que la policía empezó ahí y me involucré también en una nos tratamos de tomar nos tratamos de tomar el gobierno asturintil dos veces o sea no era nosotros era otros grupos pero yo me involucré dos veces en mi tercer año creo que estoy involucrado en la toma del gobierno asturintil por los estudiantes de color los grupos de estudiantes latinos los estudiantes mixtos asiáticos asiáticos creo que no se no se involucran tanto pero los afroamericanos y latinos y como resultado de eso tuvimos a una estudiante de nuestro grupo de estudiantes de raza mixta y creo que tuvimos algunos avances pero no me acuerdo que los avances fueron pero lo raro es que el próximo año me involucré con los grupos progresistas progresistas eran medio blancos como Slack Matt Green y otros para tomar el gobierno asturintil y estábamos criticando la prohíbe la administración previa pero no sé por qué no lo conecté pero la administración previa era el gobierno asturintil que habíamos ayudado a elegir que yo había estado involucrado en el año que era el occidente de color entonces eso no sé siempre me he preguntado qué pasó ahí y no sé era medio raro me acuerdo que en el tercer año cuando estábamos haciendo eso teníamos un candidato para el presidente candidato para el presidente y yo salí para el candidato para creo Treasurer y unas cosas más y todos ninguno de nosotros resultó pero elegimos logramos sacar al presidente a ver en el cuarto año cuando tratamos de hacer un takeover de Susan Gorin había un un par de campañas que ya estaban así que estamos haciendo y queríamos queríamos vincular la campaña con con el toma con la toma del gobierno asturintil nuestro grupo le llamamos el Common Platform CP con el Partido Comunista y era una alianza de varios grupos studentiles que estaban haciendo la campaña y no estaban contentos con la administración estaba Slack estaba la campaña contra Coca-Cola estaba varios grupos entonces primero tratamos de tomar el ejecutivo entonces hicimos la campaña por el presidente el vicepresidente y todo eso y el presidente no era nuestro vicepresidente creo que no logramos tomar ninguno de los puestos después creo que habían elecciones separadas eran separadas no me acuerdo pero creo que eran separadas porque el compañero que el compañero que tratamos de elegir como presidente salió como representante de freshman representative quizás y salieron varios electos yo quedé electo como representante para antropología no para ciencias sociales entonces de los treinta representantes creo que logramos obtener o cuarenta logramos obtener como quince o veinte o más puestos en el Legislative Party que eran como como diputados en el gobierno estantil teníamos como cuarenta personas en el gobierno estantil y yo me acuerdo que tuvimos la primera reunión del gobierno estantil y nadie sabía cómo había que hacer la reunión y todo eso yo oí que la reunión se hacía siguiendo las reglas generales de cualquier grupo legislativo hay una Robertson's Book of Rules o algo así donde hay un formato que es como medio medieval donde hay que hacerlo yo me acuerdo que pusimos a voto el asunto de si íbamos a considerar un asunto creo que era una campaña grande ese año era el Financial Aid porque iban a cambiar el sistema de finanzas de estudiantes para super complicado en la universidad hay una separación entre el centro de admisión y el centro de finanzas entonces la universidad cuesta como 30 mil dólares al año y la admisión en el sistema que nosotros estamos que se llama Need Plan Admissions la admisión elige a los estudiantes simplemente basado en sus logros académicos el liderazgo los antecedentes sociales por ejemplo es una familia que nadie ninguno de los padres ha ido a la universidad entonces es como un joven que por la primera vez en su familia va a la universidad cosas así son importantes también entonces todos se toman en consideración para elegir a los estudiantes y una vez que los estudiantes sean elegidos y los estudiantes confirman los mandan a la Financial Aid Office que decide cuánto dinero se le va a dar o sea que es como un descuento porque tienen que pagar 30 mil dólares al año y la universidad de Finances decide hey te vamos a hacer un paquete que consiste de grants loans and work study y tú tienes que trabajar como 10 horas a la semana y eso cuenta un poquito y la mayoría van a ser préstamos o grants y se hace una calculación basado en los reportes de taxes que son taxes taxes de la familia para decidir cuánto cuánto dinero disponible tiene la familia después de pagar su renta y su comida y todo eso para pagar para la tuición entonces dicen ah ustedes la familia tienen 40 50 mil dólares al año y para la renta y para la vivienda y todo eso ustedes van a pasar 40 mil dólares entonces el resto el 10 mil dólares es para nosotros para la universidad entonces la universidad cuesta 30 mil dólares entonces se cobran ahí se pagan 10 mil dólares el resto de 20 mil dólares la financiera le va a proveer hay federal grants state grants federal loans y la universidad provee sus propios grants y loans y en un sistema donde la admisión y la financiera están separadas eso se llama need blind y es lo ideal para los estudiantes de bajos recursos porque cuando no es need blind los estudiantes ricos tienen una ventaja porque la universidad no tiene se considera el dinero que los estudiantes tienen preferirían tener un estudiante que tiene su dinero para pagar toda la tuición entonces oh my god es tan complicado pero en todo caso le van a cambiar y no era justo y estaba haciendo campaña para que no lo cambien y yo me acuerdo que la primera acción en el cuerpo legislativo era para que no cambien ese sistema y lo querían poner al voto y creo que yo dije oh I would like to call que era for a parting vote o algo así era un término que había que usar y lo que significaba eso era que quería que toda la gente que estaba en acuerdo se pararan del asiento para que podamos ver que ya están de acuerdo o no para que haya más presión pero no sabía mucho de la cuestión legislativa entonces no logramos o sea hicimos varias cosas pero no tuvimos tanto impacto yo creo pero creo que era bueno que logramos mostrar que había una demanda ¿no? de la parte de los estudiantes por más concienciación social ¿no? en el cuerpo estudiantil a ver entonces me gradué estamos yendo ya yo me acuerdo que el segundo día de clases en mi primer año 2001 pasó el 9-11 y el 11 de septiembre es el día en que hubo la el golpe militar en 1963 contra el presidente Allende yo no tenía nada yo no tenía idea de eso pero los izquierdistas en Chile están celebrando eso ¿no? y también la gente que que no quieren a Estados Unidos entonces yo en ese entonces todavía me estaba conectando a la IRC para el chat en Chile y fui al chat y vi a la gente celebrando ¡ah! mira están celebrando mira le dieron lo merecido a Estados Unidos mira el imperialismo ahí está expuesto algo así en ese entonces no estaba yo contestado políticamente pero sí tenía la idea de que Estados Unidos es un país muy arrogante y también tuve una experiencia no muy buena con el roommate pero un país muy arrogante y ellos creen que es lo mejor y no respetan a los demás países entonces yo comparte la historia con mis I think con mi roommate y quizás en internet y todos están asustados y los la gente que está celebrando se asustaron pero eso fue un fue bien raro porque me acuerdo que el primer día de clases estaba súper cansado el segundo día de clases no tenía ninguna clase porque era un jueves y me levanté tarde como a las 10 10 me perdí el desayuno quizás a las 9 y media pero me desperté ah no el desayuno hasta las 10 y media creo o no pero en todo caso no hasta las 9 y media 7 y media 9 y media me desperté y fui al centro estudiantil y en todas las televisiones estaban mostrando esto del avión que se estaba estrellando o sea el asustación todavía no se había terminado estaba estaba pasando en ese momento la primera vez se había estrellado y el segundo avión no sabía qué iba a pasar y claro fue un momento único ¿no? y hay muchos aspectos que ponen la situación muy compleja porque es el primer desastre que la gente de los Estados Unidos pudieron ver directamente pero hay mucha gente inocente que murió allá en las torres y la política de los Estados Unidos cambió cambió completamente ¿no? después de eso bueno en todos los casos pasó en el segundo y de clases era súper raro y después de todo eso ¡ay! me acuerdo que el Facebook entró a nuestra universidad en el 2003 creo que a finales del 2003 o el 2004 había la gente estaba hablando de Facebook y decían ¡ah! nosotros queremos Facebook y ponían una online petition para que Facebook venga a nuestra universidad porque Facebook había empezado solamente con Harvard y después se expandió a otras universidades y se expandió a otras universidades y estaba expandiéndose poco a poco y todos quieren usarlo porque decían ¡oh! this must be so cool y entró y mucha gente se ha sido despidiendo muchas horas desperdiciaron muchas horas en el Facebook pero en todo caso en el 2005 me gradué y le dije a mi profesor yo quiero con la experiencia que he tenido yo quiero ir a trabajar con sindicatos y preferiría ir a Los Ángeles porque no tuve mucha experiencia donde estaba trabajando en Minnesota quiero ir a un lugar donde la gente coloso la mayoría como Los Ángeles o New York maybe Chicago no sé y quiero trabajar en sindicatos entonces el profesor me dijo ¡ah! mira tú hablas coreano y español y o castellano y que trabajan en sindicatos ¿qué tal el sindicato de pasajeros? hay una decisión allá que es de la izquierda que organiza se dedica a organizar a la gente en el bus y a organizar el bus para lograr para tener un movimiento de izquierda ambiental no sé un montón de otras cosas ah bueno voy a probar también quisieron unos sindicatos en el lugar entonces me dijeron ¡ah! mira el SIU creo que lo aprendí lo aprendí allá o me dijeron en Minnesota no me acuerdo pero fue a Los Ángeles tenía un compañero de la universidad que me ayudó me quedé en su casa por dos semanas mientras estaba entrevistando después me conseguí una casa en Los Ángeles por cerca de Hollywood y era súper difícil vivir ahí la renta era como dos cincuenta porque era un cuarto de mil dólares y yo estaba pagando dos cincuenta y habían tres personas más era en el cuarto súper chico en un apartamento y ahí estaba yendo todos los días para buscar empecé haciendo voluntario porque no tenía idea dónde estaban las organizaciones entonces estaba voluntario en el sindicato de pasajeros en una organización que se llama Kiba que organiza trabajadores latinos y coreanos en varias industrias en Koreatown también hice voluntario un poco en el Korean Resource Center en el centro de los coreanos y apliqué a varias posiciones en sindicatos creo que apliqué al CIU660 apliqué ¿o no? no me acuerdo y al UFCW el problema el problema que tuve era que yo no estaba interesado en conducir autos nunca había aprendido a conducir autos en Chile aprendí un poquito pero no lo no me gustó conducir autos no me podía distraer cuando estaba conduciendo pero si estoy en una bicicleta o si estoy caminando o si estoy en una bus me puedo distraer y pensar en otras cosas pero una auto tiene que estar enfocado y si no no está enfocado es medio peligroso entonces yo dije no esto no lo quiero hacer entonces aunque tuve la licencia en Chile nunca lo aparte de como una o dos veces nunca volví a manejar entonces cuando llegué a Los Ángeles yo no sabía manejar y la mayoría de los trabajos con los sindicatos están disponibles como organizadores de trabajadores y estos organizadores tienen que tener autos porque tienen que ir a visitar a todos los trabajadores en el área y en un área muy grande en Los Ángeles en un área muy grande entonces la única posibilidad para mí sin licencia conducida era un researcher investigador pero no tenía ninguna experiencia como researcher y por eso yo pensé que si hubiera hecho el internship en ese centro campesino hubiera tenido más experiencia pero en todo caso no pude encontrar trabajo por seis meses entonces no tenía mucho dinero y se me estaba dando dinero y mi padre me mandaba un poco de dinero y mis abuelos me mandaban un poquito de dinero y con eso me mantenía comiendo ramen y viviendo en la casa viví pagando creo que hace en el momento ya estaba pagando como 500 dólares al mes porque una persona se salió y también estaba jugando en el computador y me mudé después ya no podía pagar más entonces me salí de la casa y me mudé a la casa de mi ¿cómo se llama? primo no, no primo al hermano de mi papá que vivía en salud era súper lejos como dos horas de la escuela donde yo estaba de voluntario primeramente y me dediqué a trabajar un poco ahí y finalmente en el Korean Resource Center donde le había dicho hey, yo estoy interesado a trabajar me dijeron hey, tú puedes trabajar con nosotros como intern ah, yo también me registré con varias temp agencies donde uno trabaja cualquier cosa moviendo cosas trabaja en el supermercado cualquier cosa me registré ahí esperando un tiempo de trabajo entonces ahí me contactaron también que uno podía ir haciendo un trabajo manual en una fábrica no me acuerdo de qué cosa era como no me acuerdo cuánto era la pega pero en el Korean Resource Center creo que me ofrecieron 500 dólares al mes y una habitación y comida porque la oficina había todo eso y yo dije bueno, puedo hacer los part-time y voy a hacer el trabajo de la fábrica part-time y así yo creo que va a ser suficiente dinero y me dijeron ¿por qué no te vienes a nuestra organización full-time y te pagamos lo que te pagarían allá? y creo que la diferencia de como 500 dólares es que me ofrecieron pagar mil dólares al mes que es un montón para un intern y ya, y ahí fui y como no estaba pagando ahorita todo el dinero que tenía era como dinero responsable no tenía que usar en nada o sea entonces ahí ya todos mis problemas financieros ya terminaron y el trabajo ahí era bien interesante o sea en ese entonces ya tenía 20 años de historia wow yo estuve 10 años allí 20 años de historia y en una situación que se dedica a vencer a la comunidad coreana allá y se dedica a la reforma de la autoria un montón de cosas ayudar a la comunidad proveyendo ayuda aplicando beneficio del gobierno haciendo campañas haciendo que la gente vaya a votar porque la gente no votaba tanto un montón de cosas y ahí estuve de intern por 9 meses y después de los 9 meses me empecé a trabajar let's see y y ahí también le hice una página web para la organización a mí sí tenía una página web que era muy problemática que no era muy fácil de usar la habían encargado una compañía un año antes o dos años antes y no era muy bueno y era súper difícil actualizarlo porque la página web usaba una shopping cart software era un programa para vender cosas pero nosotros no vendíamos nada ahí estaba ahí estaba usando la descripción del producto para poner la descripción de otros programas era una cuestión muy clara pero pero funcionaba y no se veía tan mal no era un programa pero no se podía poner flash no se podía poner youtube y dije hey mire cambiémoslo a wordpress y media wiki que eran los programas que yo estaba probando el como desde el 2004 yo creo o el 2000 ya el 2004 es cuando yo empecé a usarlos o el 2005 porque me encontré en wikipedia y dije ah que bueno esta estructura estructuralmente esto es excelente y estructuralmente esto es excelente y yo quiero hacer una página web así una página web personal y me lo había aprendido entonces me dediqué a trabajar los fines de semana para hacer una página web nueva usando esos esos tools y lo estamos usando por los ya lo estamos hemos estado usando por 10 años ya pero creo que lo vamos a cambiar de Drupal porque hay unas limitaciones técnicas entonces estamos en el proceso de encontrar vendors o web developers para que lo lo hagan de nuevo ah estaba haciendo eso y en el día de semana estaba trabajando en medics party era un nuevo programa que era un programa público-privado mixto que el presidente Bush había estado impulsando en el congreso porque los republicanos quieren privatizar la privatizar el gobierno entonces hay un programa bien grande en Estados Unidos que se llama medicare que es un sistema de salud para la gente deshabilitada los ancianos y los ancianos esos dos grupos pero la mayoría de los beneficiarios son ancianos y el programa era un programa público entonces el gobierno paga por todo y es un programa súper bueno es mucho mejor que Obamacare no hay nadie que dice que medicare es malo que no funcione porque es un programa muy generoso muy bueno hay hay una preocupación la gente de la derecha está diciendo ah este programa no está no es sostenible no va cuesta mucho y no hay suficientes ingresos fiscales para mantener el programa entonces un nuevo programa que cubría las prescripciones farmacéuticos con prescripción que se llama medicare party empezó el 2005 y yo entré a la administración enero del 2006 entonces estamos en medio de este caos donde más de miles y miles de ancianos en nuestro caso ancianos coreanos pero probablemente a lo largo del país todos los ancianos estaban tratando de enrollarse al programa y no tenían por qué tenían que enrollarse no tenían qué hace el programa qué beneficio van a tener pero es algo sobre los farmacéuticos que muchas necesitan farmacéuticos por las arteritis y todo eso y el programa está privatizado entonces sus pacientes tienen que elegir un plan de seguro de varias compañías pero la inscripción lo hacen a través del cuerpo gubernamental público era medio complicado y porque era un programa porque las compañías se encargaban de eso a diferencia del medicare que era un programa público que se dedicaba a estar a cumplir con todas las regulaciones una de las regulaciones era traducir todos los materiales en los lenguajes que estaban demandados y uno se incluía coreano entonces los coreanos recibían materiales en coreano era mucho más a entender porque los ancianos coreanos no hablan inglés es muy difícil para ellos aprender el inglés a esa edad entonces estas compañías no estaban interesadas en proveer un buen servicio estaban interesadas en dinero entonces ninguna de estas compañías proveían traducción en coreano sobre sus materiales ellos interesaban a cobrar su ¿cómo se llama eso? el monthly premium del gobierno porque el gobierno pagaba por el premium o el anciano si no tenía si no tenía sus recursos entonces hicimos una campaña sobre eso nosotros aparecíamos en los angeles times hicimos una campaña vigente y logramos cambiar ese asunto un poquito había más regulaciones y todo eso entonces esa fue una campaña vigente yo en el centro coreano durante el primer año durante el día yo me acuerdo que estaba súper ocupado atendiendo a los clientes explicándoles cómo enrolarse y todo eso y en medio de todo eso tuvimos la protesta más grande en la historia de los ángeles el 25 de marzo bueno la reforma migratoria la reforma migratoria estuvo a punto de pasar en el 2000 había muchos acuerdos entre México y Estados Unidos decían ah miren tenemos muchos inmigrantes indocumentados hay varias cosas que hay que renovar así que pasemos a la reforma migratoria pero el 9-11 pasó y se descubrió que la mayoría de los terroristas en el 9-11 eran habían entrado a Estados Unidos con visas falsas de estudiantes de Arabia Saudita entonces hubo una repercusión social contra la comunidad árabe inmigrantes porque estas visas estudiantes eran inmigrantes en un sentido y toda la discusión sobre la reforma migratoria se fue para abajo entonces en el 2005 en el 2006 hubo un esfuerzo entonces en el 2006 hubo de nuevo un surgimiento del movimiento de la reforma migratoria porque en el 2005 se había introducido una ley muy mala muy muy problemática en la Casa de Diputados en la Casa de Diputados entonces en Los Ángeles hubo varias marchas alrededor del país hubo una marcha con 300 mil personas en Chicago en Los Ángeles tenemos que hacer por lo menos un millón y hubo una marcha creo que la más grande de la historia de Los Ángeles en la cual nosotros estamos involucrados también nosotros tratamos de movilizar a más de mil personas creo que movilizamos a por lo menos 300 pero había tantas personas en la calle en ese día que no tuvimos no pudimos saber quiénes habían venido porque las calles estaban llenas de personas había personas había personas los bloques en Estados Unidos son bien grandes creo que los bloques en Estados Unidos son como 500 metros no 500 metros 300 metros quizás pero son bien grandes por lo menos más grandes que en Temu conocí más grandes que en Santiago pero en Los Ángeles los bloques son bien grandes y la gente habían llenado las calles la calle Broadway que son 1 2 creo que son como 5 o 6 líneas para Carlos la gente llenó esa calle a través de 26 bloques y eso no lo siente si la gente se tomó las calles juntas tú también y la gente estima que fue entre 500 mil ese es el estimado bajo y 2 millones de personas en las calles y era oh my god oh my god había demasiada gente entonces nosotros fuimos ahí y estábamos tocando el tambor coreano gritando queremos reforma y todo eso y había mucha gente latina un montón de mexicanos gente de centroamérica gente como nosotros coreanos otros asiáticos otros otras personas que apoyaron la reforma y gente blanca gente religiosa de todo organizamos eso en marzo mientras estábamos haciendo todo el trabajo del medical party y eso estaba llamando a mucha gente para que se vengan a la marcha entonces eso lo hacíamos en la noche y la noche yo estaba haciendo day entry entregando la información de la gente que pruebo los servicios en la noche para que vayan a la base de datos y después hice varios otros trabajos durante los próximos 8 años estuve en el programa de inmigración por la reforma migratoria ayudando a estudiantes trabajando en coalición contra organizaciones ahora lo que está haciendo principalmente es esto es el programa de el programa de civil engagement que es promover la participación cívica para que la gente vaya a votar para la gente dé más conocer su voz a los políticos y para que tengamos más voz y poder en el sistema político dentro del contexto de una organización de una ONG estoy en una ONG se llama Crime Resource Center y el componente de investigación y de experimentación dentro del programa cívico es bien fuerte en Estados Unidos la lista de votantes en Estados Unidos hay que registrarse para votar uno tiene que ser ciudadano y se puede registrar para votar la lista de votantes que está registrado para votar es información pública entonces si una organización o un individuo está trabajando en una campaña o está trabajando en alguna iniciativa para promover el voto o incluso académicos que quieran hacer investigación puedan obtener la lista completa de los nombres dirección de casa el número de teléfono la edad el día que se registraron qué elecciones cuáles elecciones han votado y en qué partido qué partido están registrados dónde nacieron qué más todo eso por todos los votantes y hay compañías que procesan la información porque hay demasiada información en Los Ángeles hay 4 millones de votantes entonces es un montón de no se puede abrir en Excel ese archivo porque es muy grande entonces hay compañías que se dedican a procesar ese dato y venderlo a organizaciones de compañías políticas entonces eso se llama border file border databases y lo mezclan con otras bases de datos comerciales como de supermercados y cosas que se pueden comprar para identificar cuáles son las personas en las que hay datos para obtener más datos sobre estos votantes la campaña de Obama en 2008 y 2012 son bien famosos en Estados Unidos en los círculos políticos por haber hecho uso de datos de los votantes para hacer una campaña bien eficiente para solamente promover el voto de la manera correcta a los votantes que se les ve que promueven el voto entonces eso es súper interesante yo cuando primero escuché sobre experimentos donde vamos a dividir a 100.000 votantes hay 100.000 votantes a los que vamos a vamos a darles algún estímulo para que vayan a votar finalmente una llamada telefónica y vamos a dividir los 50.000 votantes a 50.000 votantes no le vamos a hacer nada lo vamos a dejar allí a otros 50.000 votantes vamos a darles estos estímulos entonces después de que las elecciones pasen vamos a ver quienes votaron la diferencia de la de la tasa de voto del porcentaje de la gente que votó entre este grupo de 50.000 y este grupo de 50.000 es la diferencia que la diferencia del impacto que nuestro que nuestro trabajo hace en los votantes y hay muchos estudios científicos sobre esto y cuando yo primero escuché esto y pensé ah eso es es como el experimento con los porotos que hicimos el segundo medio con la señora Irasoki donde pusimos dos porotos en 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 dos vasos ¿no? los mismos porotos en un vaso medio húmedo y uno lo pusimos al sol y otro lo pusimos en el sol y otro lo pusimos adentro en las sombras el de sol no obviamente crece no, no creció más era más verde pero el que está en las sombras creció más la hipótesis ahí era que porque estaba esperando que el que tenía que recibía más rayos solares iba a crecer más porque tenía más podía hacer más fotosíntesis la hipótesis que formamos ahí era que creo que la conclusión era que los porotos que crecieron bajo los rayos solares eran más están más sanos y eran más verdes pero como estaban al lado de la ventana hacía más frío allí entonces era más difícil para ellos para esos porotos crecer y los porotos en el lugar húmedo no podían crecer porque o crecieron más porque estaban en un lugar super calentito y podían crecer pero no tenían suficiente sol aunque había un poco de sol porque dentro del cuarto los rayos se se reflejan y no era tan oscuro entonces esos porotos crecieron pero no no tenían suficiente fotosíntesis no eran tan verdes era medio amarillo blanco algo así entonces la razón por la que hicimos ese experimento era para aprender sobre las variables controladas y las variables no controladas y lo podía aplicar aquí en el estudio con los votantes su perro yo decía es como un experimento de biología me acuerdo en el liceo yo aprendí esto porque yo en la universidad no tomé estadística si yo tomé estadística yo habría tenido un entendimiento mucho más profesional o experto del tema pero yo no había tenido todo lo que yo tenía era de la biología pero en todo caso eso es lo que hicimos y ya estos días estoy trabajando mucho en la base de datos estamos tratando de llevar nuestra base de datos a la universidad al siguiente nivel estamos haciendo una base de datos de open source que se llama CVCRM es una base de datos que se usa internacionalmente es una base de datos gratuita online y varias agencias es ONG como la Amnesty International otras organizaciones estamos haciendo una página web nueva como siempre estamos tratando de mejorar nuestra campaña de participación cívica a ver voy al baño wow me di cuenta que estuve hablando sobre trabajo por más de media hora de la universidad cuando todo lo que quería hacer es contarles de cómo bueno es que todo eso explica un poco cómo fue que cómo fue que llegué a esta a esta carrera profesional como un activista en una ONG es súper raro que tengo todo esto bigote y tal ahora porque después me acuerdo me hicieron hice el mechoneo en la ufro entonces me cortaron los mechones entonces después de eso mis papás me cortaron todo el pelo acá porque era muy difícil trabajar con los mechones entonces estaba todo pelado y yo como yo tenía elegí todo eso no me había dado cuenta antes pero me di cuenta después de que me hicieron esto que era súper cómodo andar con el pelo con el pelo todo 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 corto entonces por más de 10 años estuve con el pelo corto en la universidad estuve con el pelo corto en el trabajo también como por 5 años y en el 2012 2012 cuando estaba trabajando en la campaña de elecciones estoy haciendo una campaña súper grande y bien exitosa por la proposición 30 que era una campaña que iba una campaña buena que ayuda a la educación y esa campaña nos tomó muchas horas en la noche estaba súper ocupado trabajando hasta la noche con mi colega y por varios meses no me corté el pelo entonces el pelo me creció de nuevo y todo esto me creció yo había entonces después de como creo que me lo dejé crecer como por 4 o 5 meses porque estaba muy ocupado como para ir a la a la a la perioquería y dije esto no está tan mal es súper bacán estar así entonces me dejé el pelo así entonces la gente que me conocía 5 años atrás o 3 años atrás están súper sorprendidos que tengo pelo aquí tengo pelo acá y la gente que me conocía en el colegio están súper sorprendidos que tenía pelo súper corto durante la universidad ¿qué iba a decir? y también me engordé bastante en la universidad y después de la universidad yo creo que cuando entré a la universidad era como 75 kilos y después la universidad era como 85 85-80 y ahora soy 100 kilos algunas cosas como en la bicicleta tengo que elegirlo bien porque soy demasiado pesado para algunas cosas y el médico me está diciendo que ya tengo mi colesterol está un poquito peligroso entonces dice que tengo que hacer más ejercicio entonces empecé a caminar del apartamento aquí vivo a donde yo trabajo que son dos millas así que son como cuatro kilómetros como 30 minutos todos los días para hacer un poco de ejercicio porque no me gusta ese ejercicio pero si es caminar al trabajo tengo que ir al trabajo de todas maneras así que ¿por qué no? todavía no tengo licencia y no ando con auto pero no es tan mal ando con bus en tren un amigo de Chile un amigo coreano de Chile que se casó hace como cuatro años se casó en Sacramento entonces me llevé mi bicicleta en el tren a Sacramento y el Sacramento quedó como ocho horas en el bus y de ahí me fui en bicicleta como por dos horas para ir a donde estaba haciendo la boda súper bueno era una experiencia súper buena porque allá las pistas de bicicleta eran buenas ¿qué más? mi familia nuestras familias después de que yo me fui a Estados Unidos tomaron un año sabático en el 2002 se fueron a Corea allí estuvieron un año después mis papás la mandaron de misionero a Perú están en Lima ahora mi hermano menor también se fue a Perú a Yonghian y él también se fue a Estados Unidos para la universidad fue a la universidad de Nueva York y se casó y ahora está trabajando está trabajando varios trabajos como de part-time y creo que está haciendo varios trabajos como de part-time en está trabajando en el UPS y otros lugares así mis padres están solos en Lima y ellos nos quieren ver y yo digo yo estoy bien aquí no necesitan visitarme pero de vez cuando nos encontramos como cada tres años ¿qué más? tuvimos una reunión de coreanos de Chile en el 2008 creo en el 2008 unos papás de un amigo de Santiago eran bien sociales entonces ellos se hicieron la reunión de toda la gente que estaba yendo a la iglesia de Luna que era una iglesia coreana en Santiago que yo estuve ahí en el 1994 organización de reunión entonces hubieron como 15 personas y nos declaramos a Chile y todas estaban en castellano y estaban super vencidos hasta hacer chileno y todo eso pero allá no nos contactamos pero había otro compañero coreano y es super cerca como a tres cuadras y se casó y tiene una hija y está super ocupado tratando de mantener la familia jugar con la hija y nos encontramos hace dos meses porque mi mamá se vino cuando me hicieron ¿cómo se llama eso? anciano en la iglesia y nos encontramos y me encontré con él y dije ah yo tu vida es tan cerca y juntémonos para comer comida mexicana o algo así de noche o algo así pero no creo que le mandé un email pero tengo que llamarle mejor eso cuando tengo tiempo libre juego este juego online game que se llama World of Tanks es un juego que lo hice en Rusia pero es un juego donde uno dispara con tanques y es súper entretenido y bien interesante porque muchos de los tanques son históricos y todos los detalles están hechos de manera histórica entonces yo nunca había hecho un FPS en el colegio porque me daba mucho miedo era cosas como Doom, Quake donde hay unos monstruos que te persiguen y tienes que dispararle pero este juego es súper entretenido estoy oyendo a una iglesia coreana aquí no estoy casado mi papá me preguntó ¿cuándo te vas a casar con otra casa? yo digo si me gusta quizás le voy a proponer que me casemos pero si no tengo nada en la mente ¿por qué me tengo que ponerme en este molde donde tengo que tener un trabajo donde paguen un montón y casarme y todo eso cuando me gradué de la universidad y estoy trabajando en el Korean Institute Center bueno yo creo que ese detalle lo dejamos atrás ¿qué más? ¿qué más? ¿en qué estoy interesado estos días? bueno estoy estos días estoy interesado yo creo que todavía me gusta mucha gente en la ULGS no dura mucho hace años en general duran un año y un año es bien bueno algunos duran tres meses pero en general un año o dos años y se van a una universidad de posgrado o se vayan a estudiar leyes porque leyes es un programa de posgrado en Estados Unidos un colega se va a ir a la universidad de leyes este septiembre se va a ir a Harvard yo estuve aquí ya casi nueve años creo en la misma organización creo que es bien entretenido lo interesante con esta organización es que ha habido muchas una visión bien influencial en la comunidad coreana aquí en Los Ángeles y ha habido muchos atentados para tomar control de la organización por fuerzas externas gente que era parte de la organización que tenía otra opinión sobre lo que estamos haciendo y querían hacer otras cosas diferentes gente de otra organización que querían tomar la influencia que nuestra organización tenía entonces como resultado de eso en nuestra organización hay muy poca hierarquía porque no hay mucha gente de años previos hay mucha gente nueva pero al mismo tiempo a diferencia de otras organizaciones que son nuevas que son completamente nuevas esta organización tiene mucha influencia y tiene mucha historia y la organización hay muchas posibilidades que hacer entonces yo creo que esa combinación lo hace muy satisfactorio para organizaciones organizadores estamos buscando organizadores en nuestra organización así que si están interesados pueden ir a nuestra página web que va a estar aquí y aplicar estamos buscando gente preferiblemente coreano o asiático o americano o que hable coreano pero estamos también dispuestos a considerar gente afroamericana latina no somos una organización estrictamente multilacial casi todas las organizaciones coreanas pero de vez en cuando tenemos una organización filipino lo tuvimos por dos años otra organización que era organizadora que era vietnamita tenemos unos voluntarios que eran afroamericanos entonces estamos abiertos de eso pero el enfoque que tenemos es que la capacidad como organización es que somos mayoría coreanos entonces la mejor capacidad es con la comunidad coreana no sé estuve estuve hablando sobre mi trabajo por 30 minutos pero no sé si no van a entender mis amigos en Temuco a ver qué más lo que estoy interesado bueno lo que estoy interesado creo que creo que haciendo manejando bien la computadora yo creo que llegué a ser el electricista de nuestra organización se rompe la impresora me llaman a mí el teléfono me llaman a mí la máquina del café no funciona me llaman a mí entonces yo le digo necesitamos diversificar nuestro nuestro capacidad del IT entonces una cosa que estoy interesada es en implementar las soluciones digitales a lo largo de la investigación no solamente en cosas como email o facebook pero automatización de los procesos reportes y todo eso entonces siempre estoy tratando de buscar mejoras de maneras más eficientes y me da mucho un sentido de que la misión está cumplida mejor cuando veo que la gente son más eficientes y cuando son más eficientes la gente puede hacer más de lo que quieren hacer tenemos ocho staff en nuestra organización y hay mucha gente que está atascado tratando de hacer un reporte o el exam no funciona o cosas así entonces mejorar esas cosas para que la gente pueda hacer lo que está más de el sace la gente está interesada en trabajar con excel está más interesada a organizar la comunidad a mejorar la comunidad con las campañas y todo eso entonces eso es lo que está interesado entonces tuve un entrenamiento hace cuatro hace tres años sobre manejar datos mejor y eso fue un entrenamiento bien significante para mí yo creo entonces es lo que está interesado a ver saludos para todos los compañeros en Chile a ver creo que en Facebook lo chequeé como hace tres años entonces no sé si ya está actualizado pero ah Sergio Sebastián López Sebastián López pasó se vino a Los Ángeles o se vino a Pasadena para ir a un seminario teológico después se fue a San Diego y ahora no sé dónde está pero sé que está en Los Ángeles eso en San Diego pero me contactó en el 2010 para preguntarme sobre la renta cómo es la cosa en Los Ángeles yo me comuniqué y le traté ahí un poquito no mucho le di un poco de consejos y él dijo ah bueno gracias y creo que tratamos de reunirnos pero no nos pudimos reunir y yo pensé que Sebastián López era el otro Sebastián ¿cómo se llama ese? Sebastián estaba este compadre que era suyo flaquito y era siempre como medio triste y también si era Sebastián no me acuerdo cómo era su apellido Sebastián no era Sebastián ah sí era Sebastián García porque era el hermano o primo de Felipe García ¿no? creo que era así bueno él pasó yo pensé que Sebastián López era Sebastián García entonces estaba confundido con Dolby no era lo que pensaba bueno vi que Sergio Romero ¿cómo estás? se hizo ginecólogo como siempre lo quería ser y está casado ¿no? con hijos no me acuerdo si tenía hijos o no Tomás Pola creo que también está trabajando ¿está bien? Marcelo creo que está en el está estudiando en el conservatorio ¿no? bueno creo que de vez en cuando me llegan invitaciones por email sobre los conciertos que Marcelo va a hacer que vas a hacer en mi email antiguo en Yahoo a ver Felipe Cuevas Gemma creo que está trabajando como médico ¿no? o dentista o algo en la medicina ¿no? la mayoría de gente está en medicina yo creo y creo que Nadia Tapia está haciendo posgrado creo ¿quién más? me acuerdo de mayor nombre pude ver la foto y me acuerdo de la mayoría de los nombres estaba Felipe García Verónica Oces Carolina Seitz Carolina Soto ¿había otra Carolina? ¿no? si veo la foto yo creo que me acuerdo a ver toquemos la foto ¿cuánto me dio C? no me mira Felipe García Víctor Augusto Roberto Leal Felipe Cuevas Camilo Enriquez Camilo no me acuerdo el nombre el apellido Camilo Tomás Polak ¿cómo te llamabas? no me acuerdo Marcelo Danton Joe Caro Guerrido no me acuerdo no me acuerdo Verónica Oces Carolina Barsua esta es Francisca Maldones creo que Carolyn Hawke se viene a Estados Unidos ¿no? no me acuerdo no me acuerdo y Denise Rost Sergio Romero Carolina Susana Contreras Carol Milke Carol Muñoz Carolina Hawke oh no Carolina Hawke está aquí ¿quién es ella? ¿eh? oh no me acuerdo Isabel Chaín y Viviana Martínez Viviana Martínez pero me acuerdo pero me acuerdo la mayoría de los nombres y me acuerdo cómo eran cada persona en el liceo entonces cuando nos encontramos en Facebook 10 años después era súper raro porque todos estaban cambiados bueno yo también estoy cambiando pero yo solo tengo esta foto de cuando de cuando nos graduamos y de repente hay esta gente que están todos cambiados están más 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 viejos y bueno entonces si se pasa en Los Ángeles llámenme voy a poner mi nombre de teléfono acá mi nombre de teléfono está es público en internet porque yo pongo mi nombre de teléfono en nuestros materiales de prensa para que los reporteros nos puedan llamar cuando tengan preguntas y nuestro teléfono de oficina no está bueno mi nombre de celular así que ya si se pasan Los Ángeles juntémonos hablemos de lo que pasó y hablemos de Chile yo no he ido a Chile desde el 2001 desde el 2001 entonces no sé qué pasa yo creo que si alguna vez en la vida tuviera que salir de Estados Unidos ir a otro país yo me diría preferiría irme a Chile que en Corea porque en Corea en Corea hay mucha discriminación bueno en Chile también hay mucha discriminación pero la sociedad no está tan como tan es muy difícil vivir en Corea no preferiría vivir en otra parte en Chile no sé cómo está el mercado de empleo en Chile no sé si podría yo encontrar trabajo yo siempre estoy trabajando como activista entonces hay que ver bueno espero que estén todos bien y espero que esto clarifique cómo ha sido mi vida y saludos y ¿cuál equipo? ¡Colo-Colo! ¡Colo-Colo campeones! ¡Olé! ¡Olé! ¡Jajajaja! ¡Bueno!